Cómo imprimir en sobres desde macOS. Cargue sobres en su impresora para comenzar a imprimir desde macOS. Para evitar atascos o causar daños a la impresora, no imprima en sobres con presillas, ventanas, superficies brillantes ni con la parte interna revestida. Si va a imprimir con una impresora LaserJet, no utilice sobres que tengan autoadhesivos ni otros materiales sintéticos que sean sensibles al calor. En el caso de las impresoras InkJet con bandeja de entrada trasera, cargue los sobres boca arriba y con la solapa a la izquierda. En el caso de las impresoras InkJet con bandeja de entrada delantera, cargue los sobres boca abajo y con la solapa a la izquierda. En impresoras LaserJet con bandeja de entrada, cargue los sobres boca arriba y con la solapa a la izquierda. Deslice las guías del papel hacia adentro hasta que se ajusten a los bordes de los sobres. En el Mac, utilice la aplicación preinstalada Contactos para imprimir en sobres. Abra los contactos y seleccione el contacto que desea añadir como destinatario. Vaya a Archivo y seleccione Imprimir. Si no aparecen opciones de ajuste en el cuadro de diálogo de impresión, haga clic en Mostrar detalles. Haga clic en la lista desplegable de estilo y seleccione sobres. En la pestaña Diseño, haga clic en el menú desplegable Diseño y seleccione el tamaño del sobre. Haga clic en la pestaña Etiqueta. Para incluir la dirección del remitente en el sobre, seleccione la casilla de verificación junto a Imprimir mi dirección. Haga clic en la pestaña Orientación y seleccione el icono Paisaje. Puede guardar la configuración actual como preajuste para futuras impresiones de sobres. Para ello, haga clic en la lista desplegable Preajustes y seleccione Guardar configuración actual como preajuste. Haga clic en Imprimir para imprimir la información en el sobre. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas. Y visite nuestro canal para encontrar vídeos oficiales de soporte de HP. ¡Gracias! 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 Gracias.